Y mientras que la firma china Huawei encuentra obstáculos en algunos mercados, la cooperación con importantes países europeos es prometedora. El ministro francés de finanzas Bruno Le Maire asegura que las inversiones de Huawei son bienvenidas en su país. Precisamente este viernes indicó en un comunicado que la posición de Huawei en el mercado francés es positiva y constructiva. El gigante chino de telecomunicaciones abrió el mes pasado en Francia un nuevo centro de investigación y desarrollo. Le Maire también indicó que está listo para trabajar con China para defender el multilateralismo. Mientras tanto la mayor red de telefonía de Portugal, Altis, también ha firmado acuerdos con Huawei para prepararse para el lanzamiento de servicios 5G en Portugal el año que viene.